Un nuevo video dejando atrás esta zona de las carreras de caballo, eso que veis ahí, esos toldos blancos, esas carpas. Pues ahí es donde están ubicadas las carreras de caballo todo el año. Y allí anteriormente es para la época de verano, el mes de agosto, que es cuando se hacen las carreras de caballo a pie de orilla de Guadalquivir. Continuamos por estos andares, si os dais cuenta la gran maleza que hay por ahí. Un giro de 180 grados y corto. No me extrañe nada que te voy a estar borrando toda la memoria del Mobica 2x3 con estos videos. Bueno, pero lo importante es la intención. No sé si lo podré visualizar, pero ese edificio que se ve allí, con unas acacias, unos centenarios, aquel, justo donde señalo, que es más alto. Es donde está el convento de Capuchino. Y si giro, ahí volvemos a tener la playa. No sé si las apreciáis. Pero ahí tenemos la playa nuevamente, el mar. Y seguimos por esta zona. Dirección al centro de la ciudad. Quizás podáis visualizar mejor ahora el convento de Capuchino que es aquel. Ay, que no me centro, justo aquel. Y yo con los calores, madre mía. Sale uno muy abrigado de caza, porque como las temperaturas cambian tanto. Tenemos de buenas a primeras un frío espantoso. Uno de los caminos que se adentra también para las depuradoras y la ciudad. Y de pronto, pues, se vienen estas temperaturas tan agradables que alcanza los 25, 27, 27 grados a los 12 que hemos tenido o que bajamos en la noche. En fin. Pero bueno, climatología es el tiempo. Quería parar el video, pero el móvil no mandaba la orden. Y volvemos nuevamente a este convento de Capuchino, digno de ver, precioso. La verdad que si tienen la oportunidad de visitarlo, no dejen de hacerlo. Sanluga tiene muchos encantos. También tiene muchas partes feas. No todo es bonito, no todo es bueno, no todo lo que se luce es oro. Pero la verdad que es una ciudad con mucho encanto, con mucho embrujo, con mucha historia. Buena parte de su historia ha desaparecido, desafortunadamente. Pero cuenta con mucha vinculación, como he dicho en otras ocasiones, con las Indias, con Magallanes, la Vuelta al Mundo de Cristóbal Colón. En fin, mucho monumento, una ciudad muy monumental. Y ahí tenemos nuevamente el mar. Voy cortando de vez en cuando el video para que no se haga tan extenso, porque este ya es el tercero. Y nos vamos ubicando como ya estamos, muy cerca del casco histórico, bueno, histórico, de lo que ya forma parte nuevamente de la ciudad. Y seguimos viendo el convento de Capuchino. Y en esta zona nos vamos adentrando donde están los cines, los juzgados, etcétera, etcétera. Zonas de ocio, en fin. Seguimos adelante. Pues como decía, ahí detrás hemos dejado toda la avenida de las piletas de todas las carreras de caballos. Damos un giro aquí en medio de la carretera. Y en dirección para allá se va hacia los cines, los juzgados. Haciendo el quinto centenario, continuamos para adelante. Como podréis ver, hay que ser de nuestra vida un arte, no aburrirse. Y buscar siempre algo que nos motive. A mí hoy me motivaba hacer este paseo por estas calles de Sanlúcar, con esta agradable temperatura. Y haceros partícipe de mi viaje por esta ciudad, vuestra ciudad. Vamos en dirección hacia el centro. Cada vez nos vamos aproximando, hotel, aval, casa, arizón. Al fondo tenemos la playa, nuevamente. Hago zinc porque este móvil, cuando le levanta la mano y cierra, dispara la foto. Pero en modo vídeo, pues parece ser que no. Continuamos adelante. Pues continuamos adelante, dejando aquí atrás la zona del Masacote, calle Almesquí. Ni siquiera sabía que esta calle estaba aquí.